Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de este espacio compartido promovido desde Inserta Empleo y la Fundación ONCE con la cofinanciación del Fondo Social Europeo para tratar temas de interés, temas de actualidad, de la mano siempre de reconocidos ponentes y de profesionales con una gran experiencia como es el caso de Antonio Orbe que en esta tarde nos acompaña y a quien sin duda damos las gracias por su tiempo, por su colaboración y por compartir su experiencia y aprendizaje con nosotros. Como no podía ser de otra forma entre estos temas de interés que intentamos compartir y debatir y abrir a la reflexión tenía que estar el de la tecnología, la tecnología planteada además como nuevas oportunidades. Inserta Empleo precisamente alineado con estas nuevas tendencias, con estos cambios en las organizaciones y en los modelos que se está produciendo como consecuencia del impacto digital así como las nuevas formas de hacer y nuevas formas de aprender, trabaja alineado por adaptarse a esta evolución, a esta evolución tan rápida que sin duda nos está imponiendo esta nueva revolución digital. En este sentido pues estamos actualmente trabajando en dos órdenes de temas, por un lado en la nueva forma de ofrecer nuestros servicios, una forma que se acerque a todo tipo de públicos de forma interactiva, ágil, más dinámica y atendiendo y anticipándonos en todo caso a las necesidades de nuestro cliente. En este sentido ofrecemos la plataforma por talento de gestión de empleo a través de la cual pues interactuamos con los demandantes de empleo con discapacidad y de los empleadores interesados en buscar este talento. Esta plataforma además de permitirnos una interactuación continua a 24 horas al día lo que hace es sustentarse en un gran Big Data en el que se incorporan elementos de inteligencia artificial de los que nos hablará también Antonio a lo largo de la jornada. Estos elementos de inteligencia artificial no sólo permiten elegir o seleccionar para el empleador el candidato adecuado a los requerimientos del puesto que nos demanda sino además cubrir sobre todo en aquellos clientes fidelizados esos intangibles o necesidades que muchas veces no se muestran en el currículum. Bueno pues esta incorporación de este elemento a nuestro sistema de información hace que optimicemos los procesos y que agilicemos con mejores resultados de eficacia y eficiencia en nuestra labor. Por otra parte también esta plataforma ofrece en la parte privada aquellos demandantes de empleo con discapacidad que se ven de alta diferentes recursos uno de ellos los más demandados y que está dando mejores resultados es un sistema de autoevaluación de competencias profesionales lo que hicimos es elaborar un mapa de competencias que eran las más demandadas por el mercado laboral en estos momentos entre las cuales además se encuentran aquellas que están teniendo mayor impacto en esta transformación digital en la que nos encontramos inmersos y lo que facilita al demandante es poder hacer una autoevaluación esta autoevaluación permite bajo unos índices estadísticos y de gran rigurosidad obtener a las 24 horas un informe identificando tanto para el usuario como para el orientador en a través del talento de los profesionales de inserta un informe como decía en el que se manifiestan los puntos fuertes de la persona en el análisis de esas 16 competencias que además son puestos de relieve e informados al empleador para que no sólo sea un currículum sino también un ámbito competencial para la gestión por competencias y también lógicamente esas áreas de mejora que nos dan a nosotros las pautas y las guías para que el orientador construya con el demandante de empleo su mejora de ruta hacia el empleo además de este ámbito en el impacto de la tecnología pues como no podía ser de otra forma abrimos un conjunto de programas formativos en continua evolución y en ese proceso de mejora continua introducimos tanto la cualificación técnica en nuevas profesiones o nuevos modelos que están surgiendo como oportunidad de empleo pero sobre todo nos estamos encontrando con con el gran impacto que el mundo digital está teniendo en profesiones habituales y que está suponiendo entonces introducir nuestros programas formativos nuevos módulos como sea a lo mejor el simple manejo de una app o el simple manejo de otros dispositivos digitales que desde un camarero de pisos o camarero camarera de pisos o un limpiador limpiadora pueda necesitar en profesiones habituales que nada tienen que ver con el mundo de las tecnologías bueno y en este ámbito de mejora continua y de proceso continuo y de aprendizaje pues otra de las líneas es precisamente estos espacios que estamos pues habilitando para contar con gente que en el día a día pues podamos aprender y nos pueda aportar nuevas reflexiones para seguir evolucionando y en este sentido como les decía al principio de la presentación tenemos el placer de contar con antonio orbe es psicólogo experto en inteligencia artificial sin duda un elemento referente hoy en día y tecnología ha desarrollado su trayectoria profesional corrígeme si me equivoco principalmente en el ámbito de y ebm y bueno pues en el ámbito también de soluciones y de desarrollos tanto en grandes empresas pequeñas empresas en el ámbito de bancos soluciones también en distintos sectores de actividad como de seguros bueno y me sorprendía también en el ámbito de sector público ahora nos contarás algo relacionado con el tema también escribe habitualmente en blogs y realiza diferentes artículos a los que os animo que bueno pues indaguéis porque sin duda son de gran de gran interés y llamaba la atención también artículos dedicados al cerebro a la computación y la relación entre entre ambos actualmente es director del foro del futuro próximo y es director del máster en dirección de empresas digitales bueno pues aprovechemos esta esta sesión sin duda es un lujo tenerte de no agradecerte la participación y me gustaría empezar bueno con una pregunta estamos hablando de cambios rápidos que nos está imponiendo esta nueva sociedad me gustaría saber cómo veías tú si la sociedad está preparada realmente para afrontar esta evolución tan rápida bueno sí sí no es decir la sociedad y los individuos no depende pues aquel dicho de camarón que se duerme se lo lleva la corriente esto es más más obvio y que nunca no tanto a las personas como en las empresas las empresas hay un catálogo de empresas que sean por ejemplo uno clásico como kodak a quien se le ocurría que era el gran gigante y tal iba a desaparecer pues voló y tantos otros no va todo muy deprisa quizás realmente y respecto de las personas ocurre lo mismo hay que estar siempre dispuesto para cambiar realmente si hay algo de todo la presentación de hoy que quisiera destacar y lo volveré a decir varias veces es estar listo para cambiar porque todo cambia todo cambia siempre ha cambiado pero ahora cambia más deprisa y el ritmo de cambio se acelera algunos sectores a lo mejor un coche no evoluciona tanto un ordenador evoluciona muy deprisa otros tipos de tecnología evolucionan a velocidades absolutamente fascinantes toda la cuestión de la tecnología digital pero a lo mejor los zapatos no tanto y hablaremos de los zapatos pero pero todo todo evoluciona entonces lo número uno estar dispuesto al cambio hace poco creo que el año pasado celebramos los 20 años de google 20 años tiene google 20 años quién le iba a decir que es que sólo 20 años han cambiado tantas cosas esto es un poco lo que tenemos las aplicaciones que tenemos a disposición nuestra en el móvil y que teníamos hace 15 años pues hace 15 años ya ni recuerdo la verdad no teníamos nada este whatsapp tiene 10 años cómo era la vida hace sin whatsapp hace 10 años facebook tiene 15 y google tiene 20 y los teléfonos deben tener entre 10 entre 10 y 15 años cómo era la vida hace hace 15 años pues a mí me cuesta recordar algunas cosas y hacerme una idea y entonces la gran pregunta en realidad la pregunta no es qué ha pasado en estos 15 años sino qué va a pasar en los siguientes porque si en 15 años ha pasado todo esto qué es lo que va a pasar en los siguientes años cómo vamos a cambiar qué nuevas tecnologías va a haber qué va a desaparecer de lo que estamos de lo que tenemos hasta ahora no lo sabemos y por lo tanto la preparación para el cambio es lo número uno porque seguro que va a ser distinto como a esta velocidad no a una velocidad de incrementar cómo era cómo hacíamos el prehistoric de google cómo buscábamos cosas pues así ibas a las fichas había fichas las mirabas entonces habrá gente que resulta esto como como completamente paleolítico pues esto hace 20 años esto hace 20 años y cómo es la vida ahora pues es así es decir la tecnología ha llegado a todo el mundo hay cuántos cuántos miles de millones de pues debe haber como cuatro mil millones de móviles en el mundo y somos siete mil millones de personas o más es decir que hay casi ya una persona un móvil por persona y en todas las partes del mundo cualquiera que haya viajado a cualquier parte del mundo prácticamente ve que los móviles en cualquier sitio de cualquier sitio de áfrica los móviles están en todos los lados todo evoluciona a una velocidad absolutamente tremenda estamos preparados sí pero lo número uno es la actitud hace el cambio es lo número uno para las empresas y para las personas yo creo que es importante para reflexionar de vez en cuando has hecho muy buena exposición breve mirando hacia atrás decir lo importante ya no sólo lo que ha pasado sino ser consciente precisamente de lo que nos viene y estar preparado y con los brazos abiertos y los siete sentidos ni los seis ni los cinco con los que tendríamos que actuar se habla últimamente mucho del tema de transformación digital impacto digital pero qué se entiende por transformación digital sí esto es un poco estos estos estas estas parecidas sacadas de un libro que está muy bien se llama la vida exponencial de la lo hizo el bbv con distinto tipo de aportaciones y habla un poco de transhumanismo infinidad de cosas y esto está sacado del digamos el artículo del presidente francisco gonzález no lo haría él se lo harían supongo y está genial es el mejor de todos porque ha debido a tener mucha gente que se lo ha hecho detrás y él explica muy bien en este artículo que es la transformación digital explica unas cuantas cosas no dice hasta el momento los grandes ganadores han sido los consumidores es verdad es decir nosotros tú tienes tú eres consumido no cuesta mucho dinero muchas aplicaciones son gratuitas tienes acceso a infinidad de cosas no sólo eso sino que además son más baratas son más baratas en general puedes cambiar puedes irte de uno a otro realmente los de la de realmente de la transformación digital del cambio en los grandes beneficios son los consumidores está eso está muy claro es decir tienes más y es más barato y qué ocurre con con las empresas pues que las empresas han tenido digamos una complicación enorme si quitamos las empresas puramente digitales es decir las empresas que son pues qué sé yo es decir facebook o cosas así de ese estilo la mayoría de las empresas son una son una mezcla hacen productos físicos en general también hacen servicios y cosas así que que les ha pasado a las empresas pues que las empresas han visto inmersas en la transformación digital y que es una transformación digital pues es algo que tú podrías decir a alguien que le tocaba a algunas empresas concretas pero ahora les toca a todas por ejemplo la empresa el mundo hotelero nadie podría decir que el mundo hotelero es un mundo digital más físico que las camas y las y las llaves y todo eso sin embargo número uno de impacto con la transformación digital con Airbnb el mundo hotelero y el mundo del transporte tú me dirás es decir montarte en un coche de un lado para otro como se le podía imaginar a uno hace cuatro o cinco años que el mundo del transporte iba a ser un mundo en transformación digital pues ahí tienes a Uber haciendo una transformación digital enorme entonces ninguna industria está libre de disrupción para las para las industrias es clave las industrias están cambiando todo el rato las digamos el campo de juego es completamente distinto y nadie puede decir bueno es que yo no lo mismo que nos ha pasado con con Kodak ahora está pasando en todas así es que está lo que llamamos la tercera ola es influye en todos los sectores de la economía en todos los sectores da igual el transporte la energía la educación da exactamente igual todos sufren una transformación enorme así es que número uno las empresas están número uno los consumidores son los beneficios número dos las empresas tienen digamos unos desafíos gigantescos esto hace otra cosa también y es que el cliente pasa a ser la la parte sustancial antes una empresa podía decir bueno yo hago un producto y los clientes ya me lo comprarán que era un poco la todavía tenemos este este vicio sin embargo lo cierto es que no es así es decir porque tú estás a un golpe de clic de cambiarte de empresa a ti no te gusta una empresa haces clic clic y te vas a otra o sea que de repente el cliente es número uno es decir retener al cliente conseguir al cliente mantenerlo contento darle el servicio que quiere es lo número uno las empresas que no están centradas en el cliente están perdidas están perdidas porque antes o después el cliente lo tiene fácil tú puedes tener todavía digamos unos mecanismos de enganche de tener al cliente sujeto pero eso ya por ejemplo las compañías móviles te cambias de una a otra pero está pasando está pasando en todo está pasando los bancos está pasando en los está pasando en los seguros está pasando en la luz en todo tú te vas si el cliente no está no está satisfecho te vas perdón que ha ido muy deprisa y luego la idea es cómo es la transformación digital en los mundos físicos bueno la historia está en que de todo el proceso aunque tú tengas un producto físico finalmente como una mesa el proceso de la desde el principio hasta el final de la mesa ahí tiene la digitalización entre montones de sitios puedes tener una digitalización en hacer un big data para saber si realmente es un producto que quieres vender puedes tener una digitalización en el diseño del producto puedes hacer una digitalización en la optimización del producto para para tener mejores márgenes del producto y hacerlo más barato puedes hacerlo en el marketing puedes hacerlo en la distribución así es que las empresas digitales todas todas son empresas digitales la transformación digital entra en todos los pasos de un montón de los pasos de un producto así es que tú hagas mesas o hagas lo que hagas o botellas de agua tu empresa pasa por una transformación digital sí o sí y finalmente bueno lo que hay que ver de la transformación digital es que lo que las empresas lo que tienen que hacer es una plantearse como una nueva cultura dispuesta abierta y a los cambios como las personas hemos dicho también las las empresas cuestionarte lo establecido y es vivir en una innovación continua nada es eterno ya nada dura ojalá hagan las inversiones y te duren y las puedes rentabilizar pero tienes que estar siempre pendiente de que todo va a cambiar y como resumen un poco lo que las que están escritas aquí todas las empresas se digitalizan no sólo las nativas digitales no sólo es cualquier empresa haga lo que haga se diga se digitaliza ninguna empresa está libre de disrupción desde la desde la banca a la industria a cualquier tipo de servicios las utilidades los gobiernos por supuesto igualmente desaparece la frontera entre lo digital y lo físico aunque tú tengas un producto físico ha sido gestionado y producido digitalmente en montones de las partes del proceso porque todos los procesos llevan o el diseño la producción distribución o venta o marketing o infinidad de cosas llevan su parte digital y finalmente el cliente está en el centro de todo todo esto lo que ocurre es que si tú con toda esta digitalización sirve para que el cliente se beneficie estupendo si el cliente no se beneficie te va a olvidar está en otro sitio has perdido tu oportunidad y un cliente que se ha ido no va a volver sí perfectamente alineado precisamente con lo que estás diciendo en nuestro caso que es bueno buscar oportunidades de empleo y formar o mejorar la ampliabilidad de las personas con discapacidad pues nos vemos obligados también en como bien has dicho todo sector de actividad está impactado por la tecnología por ello debemos introducir bueno pues cambios en esos programas formativos que te comentaba antes porque un sector como has hablado de la hostelería pues el camarero o camarera de piso nos estamos encontrando con que cuando se enfrenta al trabajo ya nos sirve la formación habitual que ha recibido y siempre tenemos que introducir bueno pues elementos digitales que son los exigidos ahora también en los nuevos puestos en los nuevos requerimientos y sobre todo trabajar también la cultura la cultura del cliente en cuanto a poder exigir pero también comprometerse y tener la mente abierta y en cuanto a las empresas en ese impacto de transformación yo creo que lo has dicho ahora sí porque quizá lo importante no son los contenidos los contenidos son los que los de ayer y los de hoy y los de mañana van a cambiar es la cultura sí sí es la cultura también es la cultura o sea necesariamente tengo que estar en una cultura como digo como profesional como persona de cambio de cambio porque y es lógico porque tú no le vas a ir a vender algo a alguien que se hizo hace 10 años y que se consumía hace 10 años no tiene ningún sentido entonces obligatoriamente tienes que estar en una cultura de cambio las empresas y las personas y los contenidos pues están variando todo el rato y es una cosa muy importante también de cara a la de cara al empleo y en general la empleabilidad y tal hemos vivido mucho yo y digamos mi generación pero también tenemos un poco esa idea de yo me voy a preparar para un trabajo o sea cuál es mi lo que se llamaba la job description en qué consiste tu trabajo pues tu trabajo ya no consiste o sea hoy consiste en una cosa mañana en otra si es que tú no puedes decir es que a mí que es una cosa que se dice sí 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 que es una cosa tremenda hoy en día es como prohibido total prohibido total es que a mí me han contratado para esto sí 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 pues se acabó pues se acabó sí pero esto que tú para lo que te contrataron ya no se hace ya no se hace eso se hace esta otra cosa tú quieres estar en esta y es un y es un en fin una nacre enorme no se trata de poner siempre todo el todo el peso en digamos el trabajador que se quiere formar y todo eso pero desde luego decir a mí me han contratado para una cosa y esto que me estás diciendo no está cambiando sí la actitud yo creo que es muy importante de ahí hablaremos más adelante del tema de bueno pues esas competencias competencias que ya no están relacionadas sólo con una cualificación técnica sino con esa apertura de mente esa flexibilidad no hablaremos más más adelante bueno se habla también de tecnologías tecnologías nuevas tecnologías siguen existiendo y desarrollándose nuevas tecnologías cuáles son las tendencias desde tu conocimiento tecnológicas que se manejan actualmente bueno son son muy conocidas también en la vida exponencial hablan de unas cuento de ellas las puedes agrupar de una manera u otra yo diría que las tecnologías que no tiene que ver con el empleo las tecnologías que van a cambiar el mundo han sido hasta ahora digitales y parece como que son tecnologías digitales tengo el convencimiento completo de que no nos estamos enterando las tecnologías que van a cambiar son las tecnologías de la biología eso va a ser un cambio radical es decir de aquí a tres ya están cambiando pero de aquí tres cinco diez o quince o veinte años ya veremos cómo la revolución digamos biológica es decir porque la tecnología aplicada a la biología va a ser no estoy hablando de empleo pero va a ser total es decir pues a lo mejor puedes vivir mucho más puedes curar montones de enfermedades más vas a tener nuevos materiales no te digo ya la posibilidad de tener hijos de aquí o de allá de tres madres o tres padres o como lo quieras llamar que ya se está haciendo esos cambios van a ser tremendos van a ser tremendos pero bueno eso son digamos no tiene que ver con la con la con que no pero bueno no dejan de ser impactos en las nuevas profesiones o en la forma de tal no sé la enseñanza si todavía en las universidades ya se están adaptando a esas a esos sectores pero pero es importante lo que dices aunque no sea como tecnología pues eso ese cambio que va a sufrir también pues el tradicional desempeño de una investigación o de un biólogo sabes la necesidad es fascinante todo el tema de este fascinante ocurre que las dos tecnologías tanto la digital como la biológica está cambiando la sociedad también es decir hay montones de cosas por ejemplo por ejemplo la vida en pareja ha cambiado por otro caso más no tiene que ver con la tecnología pero la vida en pareja ha cambiado radicalmente por montones de razones es decir nuestra sociedad cambia nuestra sociedad cambia más allá de las tecnologías biológicas que digamos una especie de pasión y que es que me encanta ver un poco en el futuro y estoy convencido de que dedicaremos un monográfico si hace falta también me parece absolutamente fascinante con todo lo que tiene que ver con las implicaciones éticas que son enormes también en todo esto es decir si quieres vivir más si quieres vivir menos y si quieres tener pues si profundizar la eutanasia la eugenesia que ya se hace y se ha hecho siempre pero que no hablas de ella y que estaría bien hablarla bueno la paternidad maternidad es que va a llegar un momento en el que bueno hoy tenemos dos vientos de alquiler fíjate es una cosa que hace tres años quién se planteaba eso y hoy es un desafío ético y tecnológico enorme respecto de las tecnologías de la digamos más más que ya que son las conocidas que son más digamos más digitales pues pues yo los voy a resumir de otra manera que las he resumido digamos en estas que son más de empresa aunque son el cloud que es la nube el internet de las cosas la netica de datos y la computación cognitiva el cloud bueno es un cambio radical tanto en las empresas como en las personas el pago por uso yo ya no quiero tener cosas no quiero tener cosas quiero que estén ahí yo las uso entonces qué sentido tiene llenar mi disco duro de canciones es absurdo no tiene ningún sentido y si lo estás haciendo estás equivocado y así pero pero lo siguiente que viene a toda velocidad es el coche pero no están ahí es que ocho compañías es que hay ocho compañías hay competencia ya entonces el pago por uso es decir yo no quiero tener yo lo que quiero es usar y es lógico no es decir es como si tú tuvieras que tener una central eléctrica para ti pues no tú usas la electricidad o el agua abres el grifo y hay agua tú pagas por el servicio no bueno eso para las empresas es radical también para infinidad de servicios de las empresas es decir me da igual desde la limpieza hasta la electricidad hasta por supuesto la computación la computación la nube ha cambiado radicalmente el panorama de todas las empresas y ahora no tiene ningún sentido tener un sistema de computación propio tendrás que tener profesionales es posible y tal pero eso ha sido un cambio absolutamente radical para las empresas de tecnología y para las empresas en general internet de las cosas y un poco big data internet de las cosas hay multitud de elementos cada día más que van a estar generando información y eso es el big data porque si nosotros generamos contenidos las cosas están generando contenidos a lo bestia a lo bestia entonces eso supone una enorme cantidad de datos big data pues es una palabra como digamos muy usada y no acaba de estar de todo claro si la usamos la pero pero la idea es tenemos multitud de datos cada vez más datos extraigamos información de ellos extraigamos conocimiento que nos sirvan para cambiar las cosas ese conocimiento lo estamos haciendo no y luego por ejemplo el tema de la sanidad nuestros médicos y personal sanitario en general y máquinas y enfermeros están generando una cantidad ingente de datos diarios eso se procesa no la gente sabe cuántas personas enfermas de gripe hoy no no ni idea y si tú hay una idea así como en general no había un caso fantástico de google que predijo hizo una analítica y entonces lo que cogió es las veces que la gente tecleaba la palabra gripe sin más cómo son los síntomas de la gripe cómo se cura la gripe mi hijo tiene gripe qué podría hacer así gripe y entonces los cuadró con los con los con los casos de gripe en eeuu y clavaba los casos de gripe de eeuu es decir cuando la gente teclea gripe hay tú vas luego a los datos y las estadísticas de la gripe van clavadas es decir eso es big data eso es big data no necesitas ir a eso simplemente con los datos los tienes pero de qué nos valen los datos y viene la analítica de datos sólo sirven para una cosa que es tomar mejores decisiones si tú los datos no los usas para tomar mejores decisiones no sirven para nada no sirven para nada al final lo que quieres es que el director o el director general o el ceo o el currito de turno quien sea tome buenas decisiones y como tenemos buenas decisiones basados en los datos porque si no no te basas en los datos son sacar el dedo tener impresiones que me da la sensación de que no tienes los datos analízalos y estré conclusiones y si no tener muchos datos no sirve de nada sirven los datos sirven para sacar conclusiones que mejoren digamos la situación de las empresas y por último la computación cognitiva o lenguaje o inteligencia artificial y el lenguaje natural esto está cambiando también radicalmente digamos nuestra vida porque las máquinas son capaces de entender de sacar conclusiones de montones de aspectos de los datos y cambiar radicalmente nuestra forma de comportarnos y en la inteligencia artificial la frontera la frontera siempre se está moviendo lo que ayer era inteligencia artificial hoy nos parece normal hoy lo que nos parece muy difícil será inteligencia artificial mañana y etcétera la clave o sea la clave la frontera hoy es el lenguaje natural las máquinas están aprendiendo a hablar a manejar el lenguaje tenemos mejores traductores tenemos máquinas chatbots que cambian las digamos que nos entienden y hablan con nosotros entonces hay un aspecto absolutamente fundamental que es el lenguaje natural que es donde está la frontera actual también están haciendo reconocimiento de imagen y un conjunto de cosas pero la para mí lo fundamental es el lenguaje natural y en ese sentido quiero siempre también pongo un ejemplo que es el interfaz no estamos estamos tan acostumbrados a hablar con máquinas tontas que no nos hacemos una idea de lo loistas que podrían ser no un ejemplo hay montones de ejemplos uno de ejemplo un ejemplo es la lavadora la lavadora es un es un instrumento demoníaco que nadie entiende nadie entiende su lavadora nadie la entiende tiene montones de botones tiene montones de tales tú no sabes cuánto va a tardar no sabes si realmente va a centrifugar más o menos y te va a resultar no sabes lo que va a pasar con la lavadora las lavadoras están hechas para que nadie las entienda o sea se supone que la pues bueno pues no la lavadora y montones de casos antes existían los 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 vídeos es que ahora ya no hay ni vídeos no pero existían los vídeos que era un vídeo era un aparato así que tenían cuatro botones ahí que había que buscarlos y que tenía un display con con cuatro números tenemos todavía el vídeo bueno pues es un engendro del demonio el vídeo o sea no hay nadie que entienda su vídeo te tienes que ir al manual de instrucciones que es lo que ocurre que la mayoría de la gente no le importa el manual de instrucciones entonces a mí me ha pasado oye la televisión no me funciona y tal déjame el manual no no hay manual digo qué quieres que haga con una televisión que es complejísima y sin manual qué quieres que haga que toque los botones azarosamente no todos los interfaces son horribles entre las máquinas y los humanos pero estamos tan acostumbrados que no le echamos el botón del mando a distancia de la tele el cuando a distancia de la tele cuántos botones tiene 20 el rojo amarillo verde azul de no sé qué no sé el otro que tiene además dos botones para el vídeo que nunca tienes el vídeo de la misma marca al final es un caos el otro que o sea es un caos yo soy tecnólogo me gusta lo miro tal tanto entenderlo y la mayoría de las veces ni lo sé no son complejísimos no entonces estamos acostumbrados a interfaces malos y no nos hacemos esa idea de los buenos que deberían o podrían ser y entonces yo creo que hay un cambio tecnológico fundamental en el diseño de interfaces en el diseño y para eso el lenguaje natural es es clave no si tú le puedes decir al móvil es tú vas en el coche y dices ok google dime la dirección del trabajo y entonces él lo entiende en el entorno lo responde y te lo dice eso es lo que tú quieres tú quieres eso tú no quieres ser un experto en nada de todo eso entonces los interfaces son son bueno seguimos yendo hacia interfaces horrible yo tengo un reloj que es mínimo o sea es como parece como que es siempre un desafío y como que además las personas como que se quedan atrás y no son capaces de manejar esos interfaces y eso me parece horroroso me parece horroroso y me parece no centrado en el cliente así es que yo creo que las personas que están diseñando interfaces que son capaces de enganchar tienen un futuro enorme y las empresas que tienen interfaces que son capaces de enganchar tienen un futuro enorme porque tú te vas a ir con aquel que te entienda es decir tú no te quieres poner en el nivel de la máquina se trata de que la máquina se ponga a tu nivel eso es clave eso es completamente clave no me gustaría introducerte una pregunta con relación a las tecnologías que ha nombrado teniendo en cuenta que además bueno pues buscamos el insertampleo también el dar alcance a todas las personas con discapacidad formarlas desarrollar esos programas que comentábamos tengo curiosidad por saber si encuentras en estas tecnologías barreras de edad a la hora de enfrentarte a ellas de aprender de adaptarte o el ser humano evoluciona por naturaleza no yo no creo que haya barreras de edad yo creo que hay barreras evidentes que es que están mal hechas o sea es que tú te echas la culpa a ti mismo es que yo es que yo debería saber más de esto debería saber más del otro debería manejar mejor el móvil no es que está mal hecho es que es lo que es culpa del móvil no es tu culpa yo no creo que haya barreras de edad lo que hay lo que hay gente es que a lo mejor tú eres un friki de la tecnología y te gusta eres capaz de echarle horas hasta que aprendes y otro que a la segunda dice paso pero se ponen ellos mismos las barreras no es un tema de actitud pero son lógicas porque es que están mal hechos es que están mal hechos no sabes como otro caso y es que hay montones hay montones tú vas al al médico entonces empiezas a coger médico y está la queja habitual de los médicos y de los pacientes es que el médico está tecleando y mirando al ordenador y no te mira pero porque la interfaz está mal hecho si un médico puede fuera puede fuera capaz de hablar lo que estás completamente solucionado al asunto y hablar y hablar contigo y que todo eso quedara registrado y fuera haciendo una grabación y tal y el médico se estuviera mirando a ti en lugar de estar mirando a la pantalla eso de quién es el problema del médico del paciente no de la tecnología está mal hecho está mal hecho entonces no es un problema de las personas no hay barreras de edad no hay y por supuesto a las personas con discapacidad más aún más ayudas y no son su problema son más ayudas no es una cosa digamos como muy como muy evidente muy clara el lenguaje natural es fundamental es fundamental nosotros hablamos nos gusta hablar nos entendemos hablando nosotros estamos hablando nos están escuchando porque estamos hablando y no hay otra y el resto es una tecnología que debería ser transparente que debería ser transparente y bueno pues avanzando un poquito en en la presentación y en este mundo digital que estamos si todo tiene una parte positivo todo tiene una parte negativa y enfrentémonos entonces al tema digital no es el mundo digital una oportunidad o una amenaza pues yo creo que es una oportunidad en términos general eso es una amenaza para los ciudadanos no tiene por qué ser ninguna amenaza de ningún tipo para las empresas es una amenaza en el sentido del que hemos visto es decir que si no estás al día te quedas atrás porque hay otro que lo hace mejor y puede ser en ese sentido pero para las personas en general son por supuesto una oportunidad de todo es decir primero si quieres lo usas y si no no segundo tienes la oportunidad de hacer cantidad de cosas por ejemplo aprender ahí está todo tú cualquier cosa que tienes una duda se lo voy a preguntar a google y está ahí la wikipedia la wikipedia es una cosa absolutamente fascinante o sea que que miles de personas estén trabajando en un proyecto común que nos da que me parece que es la séptima web del mundo que nos da satisfacción a millones de usuarios es una cosa increíble o sea aprender disfrutar con cantidad de cosas disfrutar con disfrutar aprendiendo disfrutar con vídeos disfrutar de montones de cosas no ser productivo porque claro antes casi cualquier cosa que tenías que hacer era muy complicada ahora inmediatamente eres capaz de poner y hacer y tener una enorme productividad gracias a la al mundo digital no crear redes de personas lo estamos viendo todo el rato es decir las redes de whatsapp pero no sólo la red de whatsapp si quieres jugar al padre no sé quieres ir a cualquier otro tipo de cosas o ir a para montones o comentar libros o montones de cosas crear redes de personas es una oportunidad fascinante de la tecnología digital desarrollar tus aficiones si es la filatelia o esa o cualquier otro tipo de cosas tú tienes ahora la oportunidad de ver o podrías ver los sellos de qué sé yo de la guerra de la independencia americana ahora en dos clics si es que te gusta la filatelia y antes no lo tenías y en general crecer como persona yo creo que es una oportunidad enorme que generada usamos y que no es bueno digamos ponerse así contra la otra cosa es estar colgado del móvil que no tiene nada que ver que son cosas distintas es decir es perfectamente compatible utilizar el mundo digital como una oportunidad y a la vez mantener digamos otro tipo de cosas que son apasionantes igualmente como es la relación entre las personas la vida física y todo lo demás pero la digitalización es una oportunidad bueno hablamos antes también de todo el tema de la importancia de la formación de lo que se transforma también en el ámbito de la forma de aprender incluso de los requerimientos que se piden en los puestos de trabajo impactados también por el ámbito digital me gustaría también compartir contigo por tu experiencia y por tus conocimientos bueno cuáles son esas competencias para el empleo para estos tantos nuevos nichos como lo que existe o en qué afectan al ámbito competencial tradicionalmente desarrollado a lo que nos enfrentamos a hoy en día bueno a lo que es ya una realidad sin duda pues me he traído esta de aquí este es un anuncio que vi dice chico responsable de 10 años se ofrece para pasear perros gratuito tienen que ser perros no muy grandes interesados llamar en este es un anuncio que no es capaz de hacer esto quien no es capaz de hacer cosas en la vida no es decir responsable de 10 años quiere sacar un dinerito y se ofrece a pasear perros y dice tienen que ser perros no muy grandes porque claro tiene 10 años el niño no o sea es es completamente naif pero a la entonces competencias pues la primera de todas la actitud está claro la actitud no me gusta bueno esta es una frase de warren buffett entonces básicamente se basa en la integridad viene a decir integridad inteligencia y energía pero claro dice pero si tú contratas a alguien que no es íntegro mejor que sea tonto porque si es íntegro si no es íntegro y es muy listo te va a desbancar no luego la número uno es la integridad según la confianza ser sincero no hablo esto porque aunque las competencias digitales son importantes cada casa casi nos olvidamos un poco de las competencias personales que son y además en además en este mundo cambia todo muy deprisa y cuáles son las competencias personales bueno pues ella ya hemos visto alguna preparado para el cambio número uno todo cambia todo cambia sé sé honesto es decir porque antes se envía un mentiroso que a un cojo y al final se nota y esto viene un poco más de la reflexión de 30 años de trabajar en una empresa en la que trabajas con todo el mundo hablas con todo el mundo y sabes que sabes el que es el que lo hace bien el que hace mal el que te puedes fiar del que no te puedes fiar a quien no quieres ir nunca a quien a quien no o sea hay cosas típicas tú vas a un bar y te encuentras dos camareros y hay uno al que nadie va y otro al que va todo el mundo o una cola o en cantidad de sitios no entonces ese tipo de competencias personales son claves y no son necesariamente tecnológicas o tener una actitud positiva quejárselo justo porque también es una cosa muy clásica no es quejarte de todo del gobierno de tu empresa de tu jefe de tu mujer de tu marido de tus hijos de te quejas de todo no no tú quejate de está bien lo que ellos hagan mal es luego noche la culpa a los demás que es muy importante también porque si tú eres justo y echa la culpa a los demás de la que la tienen y de la y a ti de lo que tú tienes podrás mejorar en lo que tú estás en lo que tú haces más pero si los demás tienen la culpa de todo cómo vas a mejorar cómo vas a mejorar si tú no tienes la culpa de nada porque los otros tiene la culpa de todo y siempre que sí bueno no siempre pero tengo una actitud positiva y si tienes que decir que no más vale una vez rojo que cinta amarillo no eso no lo hago pero pero una vez lo menos posible no luego busca soluciones no es que yo me han contratado para esto no innova busca soluciones no no tendríamos que hacer esto pero es que no sé cómo y tal voy a voy a tratar de innovarla no atrévete sin miedo al fracaso eso es una cultura empresarial también es como decía un compañero mío decía es que en esta empresa si lo haces mal te echan la bronca y bueno y si no haces nada no entonces llega un momento que hay situaciones en las que tú no te atreves a hacer nada porque es mejor no hacer nada y no te echan la bronca o a atreverte a hacer las cosas no la cultura debería ser la de atreverte a hacer las cosas y si salen mal pues luego las tratas de hacer mejor etcétera sé práctico no pelees batallas perdidas hay cosas que es que no vas a hacer nunca bien nunca las vas a ganar nunca tal no sé práctico céntrate en lo que las cosas en fórmate disfruta y colabora con los demás que es también muy importante no hares mal de los otros no seas envidioso yo también trabajo en una empresa en la que tú preguntabas a la gente que respondía de natural no es no yo esto no voy a contar porque lo que yo sé y si yo lo cuento pues el otro lo sabe no ese tipo de actitudes son las que realmente todo este conjunto de competencias personales son las que hace que las organizaciones funcionen avanzar evolucionar si la que te fíes del otro en la que en la que el otro te puede ayudar multitud de cosas de este estilo que a lo mejor hay que decirlas no lo sé no es no está normalmente en el catálogo de competencias pero yo me atrevería a decirte que en los últimos tiempos muchas de estas formas de trabajar estas competencias las estamos introduciendo en muchos programas es decir de forma natural fomentas a través de iniciativas de retos que los alumnos y te hablaría también de la propia plantilla dentro de nuestra casa trabajemos esas competencias personales porque nos hacen estar alineados y evolucionar en lo que también la nueva sociedad nos está demandando y que muchas veces se olvidan se olvidan y no no hay cursos de formación para pero tienen que estar introducidos incluso en las técnicas de aprendizaje o en las metodologías grupales que desarrollamos sobre retos me parece súper interesante que hayas introducido en una presentación tecnológica este ámbito que creo que es muy 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 importante sí porque qué es lo que ocurre con las competencias las otras competencias que pasan entonces tú podrías yo me acuerdo de las cosas que sé desafortunadamente de tecnología yo me pongo con una pantalla con un Windows con un DOS y se hace cosas digo esto para qué me sirve esto no sirve para nada entonces las competencias los conocimientos las habilidades cambian pero hay competencias de este estilo que son y yo creo que vamos yo no me he puesto del lado del empleador de las entrevistas de trabajo pero yo creo que más que las competencias más que el currículum más que nada es el aspecto que te da la otra persona es decir me puedo fiar es raro tiene interés son las cosas por las que yo contrataría a alguien las número uno no tanto los conocimientos los puedes aprender es más tú vas a estudiar una carrera luego te vas a trabajar tienes una profesión cualquiera te vas a trabajar en un sitio y dices no 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 es que aquí nosotros utilizamos no este sistema sino este otro sistema pues bueno tú lo aprendes no es lógico no te vas a aprender todos los sistemas no vas a saber experto en todo tienes una idea cuando vas a un sitio te adaptas y esa es la clave no entonces eso es la capacidad de adaptación y no tanto los conocimientos competencias digitales nombraría la nombraría pero un poco así digamos para generales no tanto digamos de no tanto digamos para un empleo concreto bueno hay multitud de ellas no sea por las herramientas de productividad como las hojas de cálculo y cosas así parece que las hojas de cálculo o los procesadores de texto ser capaz de escribir luego buscar información por ejemplo que está en todos los sitios o ir a las fuentes muchas veces lees noticias y las noticias están en las fuentes tú vas y eres capaz de escuchar el discurso concreto de donald trump que en el que dice no sé qué o sea está ahí o sea puedes ir a las fuentes no no necesariamente referencias no ser capaz de analizar la información organizar el trabajo es una cosa muy importante también no es decir hay montones de cosas que hacer y tal y hay gente muy desorganizada bueno las competencias digitales están también es entre ellas es organizar el trabajo no generar información porque muchas veces la tienes que consumir pero otras muchas generar por ejemplo hacer informes hacer presentaciones hablar en público que es una competencia absolutamente fundamental no es que sea digital pero en este mundo actual hablar en público es es importantísimo y generar presentaciones resolver problemas acceder a los servicios online ver que tú puedes tener la solución allí y no pedirla a quien sea la comunicación digital que es una que es una cosa que parece que bueno yo ya le escribí un correo o ya le mandé un whatsapp sí que correos qué problema es una cosa eso es una cosa yo yo tenía un jefe que decía no 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 si si ya le he escrito un correo y decía pues vete a verle no qué haces aquí vete a verle no entonces ese tipo de gestiones son fundamentales no crear redes y vete allí no y tráete allí no y tráete el contrato y tráete el contrato y tráete vete allí le hace que te firme el contrato y te lo traes porque estás esperando aquí que no no si ya le escribí bueno entonces es un clásico no como que el whatsapp el correo la comunicación personal el teléfono tienes que hacerlas todas no se trata simplemente de que yo ya ya me quité el problema no 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 si tú tienes que conseguir algo pues llámale por teléfono o vete allí o vete a verle no entonces ese tipo de gestiones son fundamentales no crear redes saber centrarse en el cliente bueno son un conjunto de competencias digitales más o menos que se pueden ahí las de mayor o menor nivel no las que se supone que son más más de mayor nivel para digamos tener trabajos digitales son de este estilo no de la cultura digital de la tecnología y habilidades digitales que es trabajar ya un poco más en las empresas digitales pero no me quiero alargar mucho en esto porque es digamos son más centrando una cualificación ya técnica más dirigida en empresas sí por ejemplo ser capaz de hablar en público o ser capaz de hacer un escrito o ser capaz de buscar información debería estar un poco al alcance de todos más o menos ser capaz de organizar un marketing digital no eso ya es una cuestión digamos más específica de las competencias digitales en las que tampoco quiero digamos extenderme en exceso bueno y hablando precisamente del empleo de las oportunidades de empleo bueno en nuestro caso resulta y como otras agencias de colocación y como otras empresas que se dedican bueno pues a ayudar a encontrar ese empleo es una fuente muy importante el contar con observatorios generadores de empleo en nuestro caso además también tenemos pues o dismed que es un observatorio de discapacidad y mercado de trabajo en españa pero siempre tendemos a ver o a buscar información sobre esas nuevas profesiones en el sentido no sólo de ayudar a preparar a la persona para estar para ser un candidato competitivo en el mercado sino también bueno por las tendencias de saber trabajar nosotros en nuestro orden de cosas en nuestro big data o en nuestros modelos de gestión de cara a esas nuevas profesiones en este sentido no sé si podrías por tu experiencia aportarnos bueno tu visión de esas nuevas profesiones sí bueno como un poco de digamos la parte del máster en el que hacemos precisamente en esta casa bueno pues hay un conjunto de profesiones que derivan de las competencias digitales pero tampoco quiero entrar mucho en eso porque normalmente como son los empleos pues son un conjunto de tareas tú no tienes es raro que tengas un empleo monotareas sino que haces distintas cosas y algunas de esas cosas están impactadas por la digitalización y tienen digamos estas competencias digitales eso es una profesión nueva bueno pues la mayoría de las veces no son profesiones que se van modificando hay empresas hay digamos profesiones nuevas bueno pues por ver algunas de ellas pero son como digamos como como decirlo como una especie de ejemplo casi no tienen que ver con las competencias tienen que ver con la gestión de empresas digitales con los mercados digitales con la innovación digital y con la y con la gestión del talento como si te parece como ya de tiempo no nos queda poco bueno pues si quieres profundizar sobre algunas de ellas en particular de cara a mencionar bueno bueno lo que lo que más entiendas destacable si quieres mira por por ver algunas de las ocupaciones que tenemos que podrían crearse como como digamos aquí son todo chif la cd o de chif pero no tendrían por qué no el jefe de la transformación digital el jefe de innovación es decir qué cosas pueden innovarse en constantemente en el caso de las fábricas gente que sea capaz de buscar la innovación para los procesos fabriles gente que sea capaz de ser experto en smart cities porque las smart cities lo están cambiando todo la gestión del talento es decir gente que sea capaz de entender y reclutar y mejorar el talento de las personas de la organización gente que sea capaz de cambiar perdón el marketing digital por ejemplo que es un que es una cosa que está ha cambiado completamente la seguridad la ciberseguridad el big data en la inteligencia artificial son todo este tipo de organización de puestos de trabajo nuevos recién creados en las organizaciones y que tienen que ver con la transformación digital y que se podrían desempeñar pero insisto en que lo importante no es eso sino el mix de tareas que cada una persona hace y que cada vez tienen más componentes digitales no tanto que le pongas el nombre como jefe de transformación digital o jefe de big data al final jefe de big data no sé pero ser capaz de analizar los datos para tomar mejores decisiones estés donde estés donde estés es la clave por eso en nuestra labor es muy importante el desarrollo de análisis de puestos de trabajo para identificar precisamente cuáles son esas tareas y ese pormenorizado bueno pues agradecemos la presentación si bien es cierto que hemos intentado introducir muchas de las preguntas formuladas a través de la presentación abrimos un turno de preguntas muchas gracias pues tenemos por aquí una pregunta que nos hace una persona que está atenta al webinar y no quiere saber qué diferencia hay entre transformación transformación digital y empresas digitales bueno pues está bien porque suele ser un poco de lío empresas digitales se suelen entender como las empresas que son netamente digitales del estilo de facebook o a lo mejor empresas que generan contenidos estrictamente digitales que es todo digital y que no hay nada físico eso serían las empresas digitales que no son muchas porque la mayoría de las empresas tienen componentes físicos entonces qué diferencia hay entre la transformación y la transformación digital en general la mayoría de los directivos no les gusta lo de transformación digital porque lo que les gusta es transformación o sea las empresas se tienen que transformar tienen que cambiar porque el mundo cambia entonces lo importante realmente es la transformación estar siempre dispuestos a la transformación pero en general transformación digital también se refiere a todos aquellos procesos dentro de la cadena de valor que yo puedo digitalizar o mejorar con la digitalización desde lo hemos dicho un poco desde la producción el diseño el marketing ver el estudio de mercado la producción la distribución la venta la postventa todo eso tiene componentes que son muy posiblemente digitalizables y eso es un poco la idea de la transformación digitalizar digital transformar todas aquellas partes que tienen una capacidad de ser digitalizadas pero en general en realidad es transformar porque transformar es la clave pues bueno muchas gracias a todos la verdad que agradecerte Antonio todo lo que nos has aportado de conocimiento de aclaración de términos y sobre todo la reflexión sobre temas como tan importantes como competencias personales en un ámbito de transformación digital gracias a todos y les esperamos en la próxima sesión gracias